Bien, comenzamos entonces. Comenzamos en Cine para Crecer. Hoy es martes y por lo tanto, a esta hora, a 6 de la tarde, fuera a Costa Rica, como todos los martes, nos estamos encontrando en este espacio para conversar sobre cine. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de películas, pero no solamente desde el punto de vista del cine como un mero entretenimiento, que lo es, sino del cine como una posibilidad de crecer, de fortalecernos, de hacernos mejores personas. El séptimo arte, a través de sus grandes películas, a través de sus grandes directores, especialmente de las grandes historias que nos cuenta, nos puede ayudar a revisarnos a nosotros mismos y a vernos desde el mundo, desde lo que nos rodea, de cómo respondemos, cómo actuamos. Y para eso ha sido creado este espacio, este espacio de unos minutos, una media hora, en el cual hablamos de cine, recomendamos películas, recomendamos esas cintas que, pues, no solamente nos hacen pasar momentos agradables, sino que nos invitan a convertirnos en mejores seres humanos. Y ese es el caso de la película de la cual vamos a hablar hoy, Música del Corazón. Música del Corazón es una cinta estadounidense de 1999, y algo interesante, esta película fue dirigida por Wes Craven, que es la primera y la única película de drama que dirige este significativo director, que está más relacionado con el cine de terror. De hecho, es una de las figuras emblemáticas del cine de terror hollywoodense, junto con John Carpenter. Es el creador de esa saga de pesadillas en la caída del infierno, y de ese personaje, Freddy Krueger. Pues es precisamente este director que dirige esta película. Fíjense qué extraño, ¿no? De hecho, es su primera película, por supuesto, que recibe nominaciones a los premios Oscar. También es el creador de ese género, de esa saga de películas conocida como Scream, ¿verdad? Gritos. Así que, pues, fue una sorpresa cuando vi esta película y me la encontré como director. Me pareció interesante. La película está protagonizada, además, por Meryl Streep, por supuesto, la extraordinaria Meryl Streep, quien, por supuesto, fue nominada a los premios Oscar, el robo de oro y al premio del sindicato por su actuación en esta cinta. Está, como siempre, maravillosa. Pero bueno, en Meryl Streep eso no es nada sorprendente. Aprendió a tocar el violín para interpretar a Roberta Gasparini en esta cinta. Además de eso, cuenta con la actuación de Angela Bassett, la gran Angela Bassett, que seguramente la recuerdan por ese extraordinario papel que hace como Tina Turner en la película que tiene que ver el amor con esto. Una interpretación maravillosa que le valió la nominación al Oscar como mejor actriz y que lo perdió, lamentablemente, lo perdió en muy buena lead, por cierto, con la película El Piano. Evidentemente, allí no había nada que hacer. Sin embargo, también, tiene una pequeña participación Gloria Estefan en esta película. Creo que si Gloria Estefan hubiese tenido más tiempo en esta película, podría haber llegado a ser una película de terror, porque definitivamente Gloria Estefan está terrible. Demostró en esta película que no solamente es una mala cantante, sino que es una pésima actriz. Lamento decirlo, pero es la realidad. Sin embargo, tiene un papel muy corto. La película Música del Corazón va a narrar una historia verídica. Es una película biográfica de una mujer, una profesora de música llamada Roberta Gasparini, quien fundó una cátedra en Harlem que se llamó Opus 18, Harlem School of Music. Comenzó en una escuela y luego creó una fundación que se hizo muy importante para enseñar a niños de muy bajos recursos, a niños principalmente del barrio de Harlem, a tocar el violín. Cosa que es sin duda alguna emblemática y ya de por sí una historia de mucho valor, de mucho crecimiento. Una historia maravillosa de desarrollo, ¿no? Cómo la música pudo haber sido llevada a este sitio tan peligroso y tan violento de Nueva York para cambiar la vida de muchos jóvenes, ¿no? Como por ejemplo pasó con el ballet de Harlem, también lo mismo, que rompió ese paradigma tan presente en las artes y que estuvo durante mucho tiempo presente y todavía, lamentablemente hoy en día, he escuchado a mucha gente que lo dice, de que la danza, específicamente el ballet, era solamente para blancos, solamente los blancos tenían el cuerpo para eso. Recuerdo un capítulo de esa famosa serie de los años 60, 70 y 80, si no me falla la memoria, Fama, que está basada en el musical del mismo nombre y que dio lugar después a la película del mismo nombre. En uno de los capítulos de esa serie tratan precisamente este tema, el tema de una profesora de ballet que dice que los negros, específicamente las negras, no tienen el cuerpo para hacer ballet. Evidentemente un paradigma, una creencia muy, muy mal fundada. Y que el ballet de Harlem, hecho por tierra, al crear extraordinarias bailarinas y bailarines que salieron de esta escuela. Pues Música del Corazón también va a hablar de este personaje, quien llevó la música, específicamente el violín, a estos sitios tan peligrosos, en muchos momentos tan abandonados. Y bueno, demostró que la música puede ser una herramienta maravillosa para salir de la pobreza, para salir de la oscuridad, para convertirnos en mejores personas. Y como un homenaje a esta mujer, pues se hace esta película. Que como les digo, pues recibió elogios muy, muy grandes, especialmente para su actriz, para la interpretación que hace Meryl Streep. De ella, como les decía, pues, ¿qué podemos decir? Meryl Streep es maravillosa. Todo lo que hace, lo hace bien. Una mujer con una ductilidad, una capacidad de adaptarse a los distintos personajes, una habilidad única para los idiomas, para los acentos, una persona que puede pasar en un abrir y cerrar de ojos, de ser, no sé, la religiosa de la duda, a ser el personaje del demonio viste a la moda. ¿Qué más se puede decir de Meryl Streep? La película Música del Corazón narra como su protagonista, esta señora Roberta Gasparini, debido a su divorcio tan complicado, después de una vida muy cómoda, se ve obligada a trabajar, pues, para poder sostenerse. Y comienza una cátedra de música en una escuela pública de Harle. La cátedra se da gracias al apoyo de la directora de la escuela, que está interpretada por Angela Bassett. Y, bueno, va funcionando muy bien, pero por un recorte presupuestario de las autoridades de educación, pues, se ven obligados a cerrar la cátedra, dado que es una materia opcional, una materia optativa. Y, bueno, esto hace que Roberta, con la ayuda de algunos representantes, decida realizar un concierto para recoger fondos, para mantener el programa abierto. Y a través de una mujer que se anima muchísimo al trabajo que ella está haciendo, resulta y acontece que el concierto se realiza, nada más y nada menos, en el Carnegie Hall. Y en él participan no solamente alumnos y exalumnos de la cátedra de esta profesora, sino que se unen grandes intérpretes del violín, grandes músicos, para apoyar esta iniciativa, lo que significa que se recogen los fondos, no solamente para mantener la cátedra abierta, sino incluso para crear esta fundación. Por lo tanto, es una película que nos habla de lucha, de esfuerzo, de caerse y levantarse y de seguir adelante. Y de esto, precisamente, es de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Bien. Cuando mi socio y yo, Lenín, escribimos el libro Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer, que por cierto está disponible por la plataforma Amazon y acá en Costa Rica lo pueden encontrar en la librería Lehmann y en Panamá en la librería El Hombre de la Mancha, una de las cosas que nos llevó a escribir este libro fue el tema de que estábamos observando, estábamos viendo un envilecimiento de lo que es el crecimiento personal y el desarrollo personal. Como personas que estamos formados en esa área, que además dictamos formación en esa área, pues nuestra preocupación era muy legítima. La gente, el crecimiento personal se había convertido en una moda y entonces todo el mundo salía por ahí a estar diciendo cosas y todavía hoy diciendo cosas que, me van a perdonar la expresión, pero que suelen hasta ridículas, ¿no? Cosas de que todo es posible, todo se puede, solamente compensarlo, ponlo aquí, el pensamiento y los pagaritos y las hadas y demás. Y resulta que la vida no es así y yo creo que una de las cosas que nos está enseñando este COVID-19 es precisamente eso, nos está enseñando nuevamente que el ser humano es un ser circunstancial y que por muchas ganas que tú tengas, por muchos deseos que tú tengas, por mucho ponerlo aquí que tú hagas, hay unas circunstancias externas del cual no te puedes alejar. Ahora, ¿qué es lo importante? Entender que si bien es cierto que hay unas circunstancias que están presentes y que de una u otra manera te van a determinar, pues tú puedes ser una opción ante esas circunstancias y que la respuesta está en cómo tú respondes a esas circunstancias, pues que la vida te va a presentar continuamente. Eso es lo que va a marcar la diferencia, eso es lo que va realmente a hacer una diferencia. Pero caer en ese discurso fácil, por ejemplo, de decir que el COVID-19 es una bendición de Dios y que lo mejor que nos pudo pasar es que haya venido esta pandemia, porque resulta que a través de eso, el agujero de la capa del sono de la Antártida se está cerrando o ya se cerró y resulta que ahí se está aclarando el agua del canal de Venecia y resulta que hay ciervos en las plazas de Madrid y el planeta necesitaba descansar. Eso puede ser cierto, eso puede ser verdad, pero una cosa es entender que bueno, que dentro de esta desgracia, porque es una desgracia, es una crisis, hay gente que ha muerto, hay personas quienes han perdido a sus seres queridos por esta circunstancia, hay personas que han perdido sus esfuerzos, que han perdido sus emprendimientos, que han perdido sus negocios por estas circunstancias y es una realidad, pues también lo es que no podemos quedarnos detenidos, no podemos dejarnos apabullar por esas circunstancias. Lo interesante es cómo tú respondes a esas circunstancias y entender que siempre hay algo que puedes hacer, siempre hay algo que puedes aportar, siempre hay una manera como te puedes adaptar, como puedes responder ante estas cosas que definitivamente no están bajo nuestro control. Entonces, yo creo que es poder estar en el medio, creo que no es llegar al extremo de decir que hay que darle gracias a Dios por esto. Mucha gente dice que lo mejor que le pudo haber pasado es el cáncer que le dio, y eso es una exageración, en mi opinión eso es una tontería, porque nadie puede dar gracias por semejante desgracia, por eso se le llama precisamente una desgracia. Una cosa es que yo entienda que ante estas circunstancias yo puedo aprender, una cosa que yo entienda que yo no me puedo dejar apabullar por estas circunstancias, que yo debo buscar un camino, una vía, una ruta, una posibilidad, una opción ante estas circunstancias, y que en estos momentos muchas veces nos crecemos, porque aprendemos a sacar de nosotros recursos que muchas veces ni siquiera sabíamos que teníamos, y eso nos hace mejores seres humanos, eso nos hace personas más completas, eso nos hace personas que somos capaces de conocernos mucho más. Una cosa es eso, y otra cosa es decir que esto es maravilloso, que esto es excelente, que esto es lo mejor que nos podía haber pasado, o un video que vi hace poco, un video que me pasaron hace poco, de un facilitador, entre comillas, pues que dice que no entiende por qué la gente está triste, bueno, que si la gente se muere, pues no hay que preocuparse porque la gente se muere, que hay que darle gracias por el tiempo que hemos vivido, y no pensar en que nos vamos a morir. A mí me gustaría saber si es capaz de decir eso si fuese él el que estuviese enfermo, o si fuese uno de sus seres queridos quienes hubiesen muerto, creo que otro gallo cantaría, como se dice. Entonces no es el caer en estas frases fáciles, estas frases de post de Facebook, pero tampoco es caer en el otro extremo, pues tampoco es tomar una actitud de que todo es negativo, de que todo se acabó, de que ya no hay nada que hacer, tampoco esa es la actitud sana que deberíamos tomar. Es más bien entender que somos seres frágiles, entender que la vida es a veces caótica, la vida es impredecible, y esa es una realidad, saber que nosotros somos seres limitados, que no tenemos todas las respuestas, que no tenemos toda la información, y que no tenemos todo el poder, y que por lo tanto lo único que nos queda es aprender a superarnos, aprender a resolver, y es lo que Música del Corazón nos plantea de una manera maravillosa, de una manera excelente. Roberta Gasparini, la heroína de esta película, sabe que ella no puede ir en contra del Ministerio de Educación, sabe que es una ley que se está implementando, sabe que la directora de la institución tiene las manos atadas, tiene muchas ganas, desea que la actividad continúe, pero tiene las manos atadas. Entonces, ante esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuáles son mis posibilidades? Algo importante en la película, ¿quién me puede ayudar? ¿En quién me puedo apoyar? ¿En quién puedo confiar? Y entonces esa energía que se genera en la película con los padres y representantes, con los jóvenes estudiantes de la escuela, con los egresados de su cátedra, y con estos músicos que se sienten tocados por esta iniciativa, pues se logra el milagro. Eso es lo que logra el milagro. El milagro de poder presentar a estos muchachos, nada más y nada menos, que en el carnet de Higol, y hay una escena maravillosa, que además fue una escena con la cual yo me identifiqué muchísimo, porque es la escena cuando ella entra por primera vez a Arcanegui Hall, al teatro, y lo ve por supuesto maravillado, un músico entrar a ese santuario, y entonces baja el director del santuario y le dice, si pones, si miras hacia allá, vas a escuchar cuando fue la presentación de tal artista, y se mira hacia allá, puedes ver la presentación de este otro músico, y ella comienza a darse cuenta de la significación del lugar en el cual se encuentra. Es la misma sensación que yo tuve cuando en el 2008 me pude parar del otro lado siempre había estado del teatro Teresa Carreño, siempre había estado del lado del espectador, de esa maravilla que se llama Teresa Carreño, y que en algún momento, si Dios quiere, se va a poder recuperar, y vamos a poder devolverle su gloria. El pararse del otro lado fue una experiencia tan extraordinaria, poder estar parado en el mismo lugar donde habían estado parados figuras tan tan magníficas, donde habían estado parados muchos de los grandes músicos del mundo, como por ejemplo este señor Luciano Pavarotti, por decir por decir alguien, poder estar allí fue una experiencia única, una experiencia que realmente en aquel momento me aturdió. y es lo interesante de la cinta que nunca sabemos hacia dónde nos va a llevar. Y por eso yo creo que lo importante de la película es entender que si bien lo que nos pasó pudo ser terrible, si bien lo que nos pasó pudo ser muy difícil, es poder incluso hasta dar gracias y decir bueno, quizás pudo haber sido de otra manera, quizás me dolió, hubo muchas cosas que perdí, no me gustaría haber pasado por esta circunstancia, pero bueno, ya que ocurrió y ya que estoy aquí, hasta por eso debo decir, debo dar gracias, porque nunca sabemos hacia dónde nos van a llevar las circunstancias, nunca sabemos los cambios que puede haber, yo creo que la frase esa de las abuelas bien utilizada, bien utilizada, de que no hay mal que por bien no venga, puede ser una frase muy sabia, porque eso no significa que lo que nos pasó no sea malo, y de hecho la frase lo dice, ¿no? Lo que nos pasó pudo haber sido muy malo, es la posibilidad de poder cosechar lo que viene después de eso malo y saber que si tenemos una actitud abierta, si tenemos una actitud proactiva, si somos personas que somos capaces de levantarnos desde nuestras cenizas, como el ave fénix, somos personas que podemos ir más allá de las circunstancias, entonces, bueno, vamos a saber realmente de qué estamos hechos, vamos a descubrir de qué estamos hechos, y saben una cosa, nos podemos llevar grandísimas sorpresas, cuando somos capaces de levantarnos de las cosas que nos golpean, nos podemos llevar muchas sorpresas, por eso hay una frase popular que a mí me gusta mucho, que dice, la crisis es como un mazo que te golpea, si eres de cristal te romperá, pero si eres de hierro te forjará, y yo creo que eso es cierto, si tú agarras un cristal y le das con un mazo pues lo destrozas, pero si tú agarras un metal y le das con un mazo lo vas a formar, y puedes hacer algo tan maravilloso como una espada, es reluciente, entonces, es aprender a ver eso, por eso les recomiendo mucho que vean esta película Música del Corazón para que disfruten de la extraordinaria actuación de Meryl Streep y en los momentos que salga Gloria Estefan la pueden adelantar sin ningún problema, pero pueden disfrutar de la maravillosa actuación de Meryl Streep, pueden conmoverse con una película muy hermosa, una película que nos habla de cómo personas se pueden levantar de circunstancias difíciles y no solamente el personaje, miren con atención uno de los niños de la película y van a poder emocionarse mucho con la historia de ese niño y con lo que le pasa, busquen en la película y vean con atención a este personaje y van a poder disfrutar de una cinta sencilla, una cinta sin mayores pretensiones más allá que la actuación de estas dos grandes actrices, pero que sin embargo nos deja una enseñanza muy bonita y nos reconforta con el mundo, nos reconcilia con el mundo, nos dice que a pesar de los momentos difíciles siempre hay personas que te van a apoyar, siempre hay personas que están al lado tuyo, siempre hay personas que reconocen el trabajo que haces, aun cuando en algunos momentos creamos que no es así y algo interesante, saber que de tu trabajo siempre queda una huella y que muchas veces ni siquiera sabes a quienes estás tocando, los corazones que estás tocando, las vidas que puedes estar cambiando con lo que haces cuando lo haces con amor. Por eso lo que le dice Roberta a sus alumnos unos minutos antes de salir a escena, todos están por supuesto nerviosísimos, hay niños, niños allí, que van a salir nada más y nada menos que al carro de Ijola presentarse por primera vez ante aquel teatro repleto de gente y además con la posibilidad de tocar con unos músicos famosos, por supuesto que los niños están aterrorizados. Entonces ella sale, les dice que suelten los violines y que respiren y les dice lo que tienen que hacer es tocar desde aquí. Por eso la música, la película tiene ese nombre, música del corazón, tocar desde aquí. Y si sale desde aquí, pues va a ser maravilloso. y ese es el mensaje final que les quiero dejar. Independientemente de las circunstancias con las cuales la vida nos golpee, los momentos difíciles que la vida nos presente, las circunstancias complicadas que podamos estar viviendo cada uno de nosotros en este momento, si lo que hacemos lo hacemos desde aquí, si lo que hacemos lo hacemos con amor, con esfuerzo, con pasión, con trabajo, con compromiso y con honestidad, pues sin duda alguna va a tener una buena repercusión. Así que, pues, los invito, por supuesto, a ver música del corazón y a deleitarse con música del corazón. Además que la música de la película, por supuesto, es maravillosa, maravillosa, definitivamente. Hasta acá los acompañan en esta entrega de Cine para Crecer. Nos encontramos como siempre el próximo martes a las 6 horas de Costa Rica, que es donde me encuentro en este momento, para compartir nuevamente y hablar de cine. Ese séptimo arte que nos enseña tanto para convertirnos en mejores personas. Te espero el próximo martes con unas palomitas de maíz, unos popcorn, unas cotufas, como lo llaman en tu país, y con un blog de notas para seguir creciendo como personas. Cuídense, se les quiere. y con un blog